Coca-Cola, empresa estadounidense, nacida en 1886 en Atlanta, como tónico curativo en una farmacia, hoy en día es la empresa de refrescos más famosa del mundo, que se propone como objetivo principal regalar la felicidad. ¿Pero a través de qué lo hace? Coca-Cola es famosa por su sabor único, pero entre todos sus componentes contiene unos que pueden perjudicar nuestra salud, si son consumidos en grandes cantidades. En 2012 fue obligada a reducir un elemento cancerígeno de sus bebidas en Estados Unidos. También se prohibieron otros componentes en Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido, como por ejemplo ciclamato, uno del corante presente en Coca-Cola cero. En España se siguen permitiendo. Analizándolo desde un punto de vista ético, lo que nos preguntamos es, ¿por qué si en un determinado país se prohíbe que Coca-Cola introduzca en su bebida unos elementos químicos por ser nativos, siga utilizándolos en otros países siendo ya conscientes de lo perjudiciales que son para sus consumidores? Por lo tanto, no podemos considerar que estas acciones son éticas con sus clientes. ¿Quiénes son los responsables de estas acciones no éticas? Los directivos son responsables porque aún sabiendo que los componentes son nativos para la salud, los siguen usando de la misma manera. La solución sería cambiar estos componentes en todos los países donde se vende Coca-Cola y no solo en unos pocos por exigencias de la ley, ya que todas las personas somos iguales y a todos nos puede perjudicar. Las autoridades son responsables de permitir la venta del producto o de no especificar que es perjudicial. Los consumidores son responsables de consumir el producto sabiendo que puede producir problemas en la salud si es consumido en grandes cantidades, de no informarse mejor para saber lo que consumen, de tener una confianza excesiva en las autoridades, ya que si las autoridades lo permiten es porque debe ser seguro para la salud. La solución sería presionar a las autoridades para que faciliten una información más clara sobre los productos que pueden ser peligrosos o ejercer presión para que prohíban la utilización de estos aditivos alimentarios. ¿Pero por qué Coca-Cola es tan famosa? ¿Es casualidad? Lo cierto es que no es casualidad. Coca-Cola es reconocida y consumida en todo el mundo, gracias a la imagen que ha creado a través del marketing y a sus estrategias de distribución que hacen que el producto pueda llegar a cualquier punto geográfico. Coca-Cola distribuye sus productos en 200 países, da empleo a más de 71.000 personas, participa en diversos proyectos sociales y ambientales y además fue reconocido en 2015 como una de las marcas más valiosas del mundo según Forbes.